El Sport Huancayo es un club de fútbol de reciente creación y que tiene su sede en la ciudad peruana de Huancayo, en el departamento de Junín. Fue fundado el 7 de febrero de 2007 y juega en la primera división del Perú a partir del año 2009. El club disputa sus partidos en el Estadio Huancayo con un aforo para 20.000 personas. En 2005, el dueño de la empresa Manchete decide comprar la escuela de fútbol Huancayo. Para el 2006 cambian por primera vez su denominación a Huancaina Sport Club y en 2007 se realiza la fundación del club. La primera directiva apostó por un trabajo serio y planificado, y pensando en el campeonato de Copa Perú 2008, decidieron hacer una gran inversión. En 2008 el Sport Huancayo se clasificó para el cuadrangular final de la Copa Perú, donde se enfrentó al Colegio Nacional de Iquitos, al Atlético Torino de Talara y al Cobresol de Moquegua. Finalmente se coronó como campeón de la Copa Perú 2008 y logrando con ello uno de los cupos para ascender por primera vez a la primera división del fútbol peruano. La temporada 2009 significó su primer año en la primera división. Fue protagonista del torneo y finalizó en la cuarta posición, lugar que le sirvió para clasificar a la Copa Sudamericana 2010. El Huancayo fue la revelación de aquella temporada, destacando por un juego ofensivo y goleador. Además, el récord de mayor cantidad de puntos obtenidos por el cuadro huancaino se registró en dicha temporada con 70 puntos, récord que hasta hoy en día no se ha alcanzado. En 2010 terminó en la octava posición y en la Copa Sudamericana 2010, perdió en Uruguay contra Defensor Sporting por 9 a 0. En el partido de vuelta, Sportuancayo venció de local al Defensor Sporting 2 a 0, siendo eliminado del torneo continental. En el 2011, Sportuancayo realizó la mejor campaña de su historia en el descentralizado quedando tercero y obteniendo de esta forma un cupo para la Copa Libertadores 2012, torneo que encararía por primera vez en su historia, donde se enfrentó al Arsenal de Sarandi de Argentina, quedando eliminado a la primera. En la temporada 2012, terminó en la sexta posición, clasificándose para la Copa Sudamericana En ese torneo su rival fue el Emelec de Ecuador. En los años venideros, el Sportuancayo siempre se mantuvo en primera división peruana, clasificándose en ocasiones para la Copa Sudamericana, como sucedió en 2017. El uniforme del club es camiseta roja con una franja blanca, y pantalón rojo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.